¿Cuál es tu nombre? Hola, buenas tardes, soy Víctor Hugo López Barragán Traigo un Aveo Chevrolet 2013 tuñado Los invito a conocer Yo soy Karen y que la máxima velocidad nos acompañe Este es mi auto, soy de Time Culture, un club ganador Que la máxima velocidad nos acompaña Un saludo a mis padres, Fernando y Amalia Un saludo a mis padres, soy de Time Culture, un saludo a mis padres Doy las gracias a mis papás, Teresa, Víctor Manuel Que están en paz descansen A mis hermanas, Minerva, Carla A mi esposa Karen Les agradezco el apoyo Y que hayan colaborado con este sueño que trae el Angel of Life Muchas gracias